Bueno, aquí tenemos un Zuru-2 con su fascia modificada, cofre modificado, trae quemacocos. ¿Son ruidos progresivos esos? ¿Qué son? ¿Media 15? ¿Traes audio? ¿Cómo se llama el club? ¿Cartus La Perrada? ¿Así se llama? Perfecto. ¿Todos ustedes son del mismo club? Sí, todos somos. Ah, ok, perfecto. ¿Participas en ese perro o nada más es así? Nada más venimos a seguirnos. Ajá, ok. No, 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 no.